Tenemos también muy buenos beneficios, que yo siempre he comentado que el tiempo ideal para pagar el impuesto de predial es iniciando el año, ya que tenemos el beneficio del 50% por habitar pagando en enero y febrero y siempre tenemos el 10% por pronto paso. Sí, claro que sí, de hecho las puertas abiertas siempre están de aquí de la dirección de ingresos, cualquier duda, cualquier situación que tengan, con mucho gusto los podemos atender.